Cuando Danielita nació, todo cambió. Antes compraba diferente, mis comidas eran distintas. Hasta que llegó y mejoramos en todo. Los ingredientes, el cuidado, todo. Y empezamos a escoger lo mejor para ella, como Primor. Primor es clarito, transparente. Se nota que es puro. Por amor, das lo mejor. Primor, más puro y natural. Primor, más puro.